hola a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal con otro vídeo si sigo haciendo otro uno detrás de otro ya que me he puesto a grabar aprovecho para grabar un vídeo no no hago nada bueno depende de cómo salvi si es un combate o que muy largo está está afuera como coño habrá entrado un muslade por la puerta un suduvudu humildad están viendo la tele apagada para dar a darnos nos darán un batido a nos cura o no tenemos que volver al centro que él ha salido a parte sí pero pues parece que no hay que irse al centro porque vamos a curar al equipo así que vamos a bueno vamos a aprovechar y vamos a volver para hacia atrás para pelear con todos los entrenadores que podamos vamos a empezar es que todo es que pues por aquí señorita hay que coger esas vallas estás a punto de presenciar una competición con penetración inigualable entre el bokemo y entrenadora el poder zeta en todas su gloria madre mía ya me está dando miedo ya me está dando miedo a ver que porque me gusta que poder zeta un carbón o poder ser a ver o poder feta lo que se podemos en verdad yo contra éste no puedo hacer tan solo vamos a sacar a a por la tía lanza mugre bueno nos ha destrozado básicamente para extra nos debilita pero así a saco podría usar a rock food o sea si lo mejor no nos hará hasta la fle que tiene tóxico y es tipo grero con su habilidad puede envenenar a todo a todo el mundo voy a usar tóxico siempre me ve es que es una pasada envenenar a poco de tipo venero y tipo acero lanzamos que lo aguanto yo creo que bien bueno bueno nos ha quitado 65 con agua lo crítico de allá decía yo que era que era mucho y podemos hacer la base de nitro cargas hacerlos más rápido por lo menos ha sido buena idea envenenarlo porque irá perdiendo vida con el veneno y a lo mejor nos ahorramos un ataque como veis de perdió primero vida por el veneno luego lanzallamas y otra vez veneno vamos a usar nitro carga para terminar el combate y terminarlo con un poco más de velocidad no voy a hacer que el siguiente pokemon que nos saque sea muy rápido sea tipo volador o sea un jolte o cosas así un poco un rápido y veloz un toque sape toque sape esos tipos veneros tipo agua si yo creo que sí si la cosa está pero es tipo roca no tipo tierra así que bueno hidro ariete hidro ariete chaval lig and roll aguanta sin problemas tenemos que estar o sea mismo que está un nivel altito lo supera por 14 niveles hasta fuera no ha hecho ningún movimiento tipo z has neutralizado el ímpetu el ímpetu con el que iba a arrollarte ahí ha estado la clave de tu esplenda victoria hombre a esta distancia mejor irse al centro pokemon que a otro lado vamos a coger objetos que vale otro otra célula cigar de creo un repelente máximo es lo que hemos cogido el arca cigarro otra misteriosa criatura os importa que vayan pekaches la joya está estúpida me entregó la lanza para expresar mi alegría por haber recibido vallas nos va a sacar pokemon tipo veloz o oricorio y cosas así tiene un poco un único pokemon un oricorio no sé si era tipo psíquico siniestro fantasma no sé qué mierda era este ah bueno super eficaz por lo que parece es tipo fan psíquico así que yo sin problemas puntada sombría y se acabó se acabó si no sé y como tiene moneda amuleto no hace falta usar para extra no sabe parece que se me ha olvidado hacer lanza que invoca la victoria 3440 vamos a intentar primero el objeto lo otro puede ser un combate pokemon que ha cambiado raro a ver un pokémon no no hay porque vaya valladillo vaya pomagro la cuando es la valladillo no sé por qué me sale tildo me sale decir tildo aquí no hay nada a ver que es que en alguno establecimiento de la festeplaza puedes conseguir chapas doradas y chapas plateadas como puedes sacar el máximo provecho al entrenamiento extremo entrenamiento extremo aún yo no he hecho nada creo que nos da tiempo de hacer un combate siempre que sea rápido y lo inicio y yoga soy como un arsenal ambulante de movimientos aunque por muchos que tenga aunque por aunque por muchos que tenga los pokémon sólo puede acordarse de cuatro a la vez que dice son unas criaturas increíblemente pero sólo súper tontas es lo que pasa con la castan es su coeficiente es de 5000 y sólo puede aprender cuatro movimientos perdonad en serio es como guau está claro que aquí viene un hoja aguda no que dices no la está en la mierda a ver yo que sé hago una puntada sombría para quitarle la robustez la habilidad robustez lo suyo sería una ida y vuelta o un volteo cambio o algo así pero no tengo y lo cambio por salas salas no sé pero es tipo super eficaz a ver si con ese aumento de velocidad que ha hecho con la calidad no nos fastidia mucho nos baja muchísimo la defensa especial sí con un lanzallamas tiene dos pokémon muy muy simple muy muy llano terminaremos quizá la a 9 en web terminamos en el minuto 9 segundo ya no lo sé puede que minuto 30 depende de esto tiene un sharpillo ahora sí que me interesa ahora sí que me interesa sacar a este sharpillo tipo siniestro tipo agua o bueno mejor dicho agua siniestro unos agudes de contacto pero lo debilitaría sí quizás lleguemos al segundo cuarenta o más iremos al centro pokémon de paso compro pokémon piel piel toscas sí sí no sé la tiene bueno ferrazón tiene como bueno punta punta 0 escarboni sharpillo no se parece bastante yo creo que no hay nada más que recorrer por aquí verdad está muy bien no has dejado que los centros de bien por banda de demostrar que tiene capacidad de enfrentarte a mí porque voy a estar sentado en cómo para que nadie combatamos eso es justo lo que quería escuchar veamos cuál de los dos logran centrarse más en el en guardia pasaba aquí algo a ver a ver a ver solo tiene wow 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 esta va a ser a base de oricord vale pues yo quise golpe bajo no 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 es suficiente wow 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 super picada no me la juego y voy a usarle punta es que punta la sombría sí sí me parece bien y que uno menos 63 63 a ver cuál saca ahora os noriño es que ua es que es como todos son de tipo volador Le queda el eléctrico El psíquico Y un roca Y una brancha Se lo comen fijo Debería haber usado trampa rocas Por si acaso Creo que Tiene Tiene esas Dios mío Pero pues ya no va a atacar Ya no va a aportar ninguno Me queda trampa rocas Fuera Pero es el único Wow, danza caos Flipa Flipa Que eso me confunde Triturar Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Eso es Ahora el que salga Eh, pues ¿Qué queréis me diga? Si tiene banda focus Esta es la más La más hawaiana Otro A brancha Iba a decir roca filada Pero es a brancha Oh Y no se confunde Y ataca Y logra la victoria Aunque nos vayamos Para el minuto 14 Pero hemos limpiado Todo La playita ¿Queda otro más? ¿En serio? Wow ¿Cuál? Ah, el sí Que es verdad Bueno, este No hace falta hacerle una avalancha Este un titular Es suficiente ¿Vale? ¿De acuerdo? Y se ataca Bueno Lo hace despertar Ese momento es nuevo Ese momento es nuevo Lo hace despertar Ataca, vamos Que te quedas muy poco Para el 60 No 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 Pero por qué Maldición Joder Pues No sé ¿A cuál le queda más? ¿Datos? 8000 De 10.000 O 5 Ah, wow Este 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 Además tiene Triturar A ver si me va a hacer Un ataque psíquico Y me va a fastidiar A Salazle Tajo aéreo Madre mía Que se carga Todo mi equipo Madre mía Danza 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 Despertar Tajo Aéreo Wow Esto es Está Ope Está Ope No sé No sé Lo que me ha dicho Bueno Maravilloso Fabuloso Has demostrado Tener una capacidad De enfoque Muy simple A la mía Te está Estoy seguro Que nadie Consiguiera pillarte Por la banda Banda Focus Seguro Lo sabía Lo sabía Objeto que usa Objeto que me da Convértete en Entredador Con la mayor capacidad De enfoque De toda lola Bueno chicos y chicas Mientras me despido Voy a irme Al centro Pokémon Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Bueno Si Las vayas Las cojo En el siguiente Si no va a durar Mucho Ya sabéis Chicos y chicas Si os ha gustado El vídeo Dejar un comentario Añadirlo A favoritos Darle a me gusta Suscribiros Al canal Si no lo estáis Seguidme En facebook Twitter Tour Todo está En la descripción Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y amigas A través de las redes Sociales Whatsapp Facebook Twitter Por muro Por mensaje Y aplicaciones móviles Que he dicho ya Whatsapp Pero bueno Abregaciones móviles Whatsapp Line Telegram Snatch Y todo lo que se os ocurra Y bueno Lo dejamos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Gracias!